Muy buenas a todos, soy Autotic, que nos estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer unas primeras impresiones de la demo que se lanzó el otro día de Dragon Quest Monsters, El Príncipe Oscuro. Y diréis, ¿y por qué ahora y después de tanto tiempo? Y ¿por qué después de tanto tiempo? Bueno, pues tampoco he tenido mucho tiempo como para grabar un gameplay de esa magnitud. Y bueno, le tengo bastantes ganas, pasa que estoy un poco descafeinado un poco con el título. Lo que han hablado de este videojuego, lo poco que se ha hablado, porque es un juego que en la franquicia, 35 aniversario del Monsters, creo que el primero salió en Game Boy. Y como que se ha hablado como un poco mal. Y bueno, pues sin más, vamos a ver qué tal. A nivel gráfico, lo que quiero decir que a nivel gráfico, que tampoco es la leche. Pero que sí venimos de jugar Dragon Quest Treasure, que es un videojuego muy especial para mí. Os dejaré por aquí algún avance del juego. Y bueno, a simple vista pues ya se ve un poco lo ajustado que va a nivel gráfico. Pero bueno, no estamos aquí tampoco para valorar eso. Bueno, control de cámara. Voy a subir un poquito, que yo siempre lo suelo subir un poquito. El sonido lo dejamos como está. Y la interfaz, vale. Ajustos de texto. Y quemado el doblaje, japonés. Pozas automáticas, sí, ¿no? Y esto también, vale. Listo. Y nada, pues vamos a darle. Empezar partida nueva. Ya existen datos de guardado en un curso. Para este, esta es la partida que había puesto antes. Español, esa O está un poco, un poco de talk, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué tal. Escribe tu nombre. Saro, que es el, creo que tengo entendido de que es el malo de, aquí un fan de Dragon Quest. Hola. ¿Te pretende decir que es el malo de Dragon Quest? El 3 o del 4, no, o sea, como todavía no he jugado al 3. Porque, bueno, por lo que sea, Square Enix lo tiene todavía en un baúl. Esto ya lo he hecho antes. Ya está. ¿Por qué me viene otra vez? Ya, bueno, paso. La versión de demo. La demo continua al siguiente. Parte de la historia principal. Compate contra monstruos. Recultamiento de monstruos. El juego trae, o sea, la demo trae el juego, ¿no? Que es lo que venimos a jugar. Podrás cargarlo de guardado y seguir explorando el mundo. Pero solo hasta donde llega la demo. Bueno, así se puede trasladar, ¿no? La demo. O sea, está guay. Vamos a ver. Bueno, Dragon Quest Monster. Yo, la experiencia que tengo con esta subsaga de la franquicia Dragon Quest Monster es, yo creo que tenemos la inmensa mayoría, que es el del Nintendo DS, ¿no? Los juegos del Nintendo DS, que yo he hablado muchas veces de ese videojuego. Que me parecía el Pokémon de Dragon Quest. Y han habido bastantes más, tampoco muchas, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo mucha experiencia en esto. Moncho, te andaba buscando. Será mejor que vayas a buscarlo cuando puedas, ¿vale? Bueno, la mecánica principal de los juegos son los... Bueno, aparte de la exploración por el mundo, evidentemente. Reclutar monstruos y fusionarlos entre ellos, hacerles evolucionar y hacer combates con ellos. Como digo, un Pokémon. Vamos a ver cómo va esto en el poquito que vaya a durar la demo. ¿Podemos abrir cajones? ¿No podemos abrir cajones? ¿No puedo abrir este armario y que me den una mini medalla? ¿Por qué no? Hablar. Habéis vuelto a pasaros el día buscando la forma de romper a Maldición, Alteza. Es que casquillo. El Dragon Quest 4. No es el malo de Dragon Quest 4. Porque al final del tráiler sale el protagonista del 4. Ese sí que lo vinculo yo. Vale. Vamos a variar. Vale, de momento este videojuego rosabilla. De momento este juego sale en exclusiva, tengo entendido, para Nintendo Switch. De momento no está confirmada ninguna versión para... Ni para PC, ni para PlayStation, ni Xbox. Previsiblemente este videojuego pueda... Seguramente termine saliendo mínimo en PC. Igual que ha pasado con el Tresur. Y bueno, pues... Y el Tresur en PC se ve... Francamente bien. Tampoco se ve tan mal como creo que lo han... Hecho esa hostia. El Popin, eh. También un poquito. Le falta, le falta... Le falta. En general. Dicen que ni le saben... De la maldición. En Facebook volvemos a la punta de partida. Preguntaré por ahí. Vale, ¿pero esto qué es? Posterior a los eventos de Dragon Quest 4. Porque a lo mejor no estoy comiendo spoilers aquí. No, puede ser. No puedo examinar nada. Ocultar interfaz. Ah, mira. Para sacar capturas, ¿no? Habrá que ver a nivel de escenarios cómo es. Porque yo creo que aquí todo el mundo somos conscientes. Es que ahora mismo me está recordando a Pokémon. A Pokémon Arceus. Por cierto. No a Pokémon... Otro. El Pokémon bueno es el... Es el Arceus. Esta generación. Y tiene capturas bastante bonitas. La verdad. He echado en falta un poco eso. En el Arceus. Que se ofrecen a hacer... Ocultar la interfaz para hacer capturas. Vale. Vamos a ir a la ala de alquimia. ¿Vean cómo ocurre? Y ahora es que no. Es Moncho. Ah, ahí está el muchacho. Puedo imaginarme que tengo tanta prisa para verlo. Eso sí. Quiero hablarle de esa maldición suya. La que le impide hacer daño a los monstruos. Sé que le ha hecho muchas horas de investigar la forma de librarse de ella. Y a ustedes le debemos la barrera mágica que protege a Rosavilla. De los humanos y los monstruos salvajes. Todo el pueblo le está muy agradecido, muchacho. Y pensar que... Apareció un día perdido sin más. Y ahora es como de la familia. Pero, a decir verdad. No hemos avanzado nada en la búsqueda de la cura para su maldición desde el día en que llegó. Y por eso creo que ha llegado el momento de intentar algo nuevo. Y ese algo es... ¿Dónde habré puesto las ventitas? No he leído eso. Se ha quedado ahí clavado el limo. Estos tiempos de carga. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué pasa? Hay una monja tirada en el suelo. Bueno. Habrá que hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa en el pueblo en el que está escondido? ¿Víralo? Revíntalo. El Tiangus viejo, ¿eh? Adiós. Muerto. Poca broma que en este... Zacarías, ¿eh? Hostia, Zacarías. Zacarías ya no sale en la segunda parte. Hostia, igual sí, ¿eh? Hostia, no, no, ya no. Poca broma porque la saga Dragon Quest, por muy chibi que la veamos, hace bastante representación de la muerte y de la pérdida. O sea... Poca broma. Eres a quien busca a nuestro señor. Hostia. Que no le puedes hacer daño. Que tienes una maldición. Oye, que no puedes. Que sí puedo, de verdad. Bueno, oye, pues... Alguien muy importante quiere hablar contigo. Hostia. Hostia. ¿Qué es eso? Hostia, erodáctil. Eso ya no sé lo que es. Los muertos muy corrientos. Puto moncho, ¿eh? Hostia, espectacular. Blood twist. Ojalá... Ojalá muráis. Hostia. Es heavy, ¿no? De momento me está gustando bastante, ¿eh? O sea, poca broma. Y la barrera, ¿qué pasa con la barrera? Vemos, yo quiero ser aerodáctil, ¿eh? Shiny, por cierto. ¿Estos monstruos? ¿Por qué hacen aquí? A los seguidores, no. Lo que hay que hacer es una pila para quemar sus cadáveres. Porque le ha pegado dos hachazos con una guadaña. Son dibujos animados, ¿no? Tampoco hay que tomarse todo al pie de la letra. La primera vez que llegan monstruos, estamos nosotros. Hemos aunado fuerzas y los hemos expulsado. Pero son más fuertes cada vez. No vamos a poder enfrentarnos a ellos toda la vida. Me temo que va a tener que aprender a defenderse usted solo, muchacho. ¡Ay, domador! ¿Un domador ahora? ¿Me voy a hacer yo ahora domador? ¿De qué? ¿Sabes lo que es un domador? Sí. Sí, sí, lo que es un domador. Ah, sí, en fin. Me refiero a los poderosos guerreros que dirigen a las huestes monstruosas en los combates. Lo llevo en la sangre. Este es como elegir tu primer Pokémon. Pero con un test. ¡Qué medero, dáctil! ¿Diría usted que prefiere a los monstruos adorables frente a los curtidos? Para empezar, sí, pero luego... ¿Diría usted que prefiere a los monstruos adorables? No, no quiero adorables. Quiero que sean agresivos. ¿De piel lisa o peludo? ¿Cómo que prefiero un monstruo de piel lisa a uno peludo? Sí. Y así ya ha de escapar al perro ese. ¿Peculiares y maravillosos? Hombre, pues sí, ¿no? Como todos. Todos son peculiares y maravillosos. Muy pero... Qué muy interesante, me parece. Su monstruo ideal sería... ¿Aerodáctil? Dame un aerodáctil. ¿Qué es esto? ¿Una marioneta animada? No, no, dame otro. No, dame una marioneta. Qué miedo. Empecemos desde el principio. Hostia, a ver... ¿Cuántas posibilidades hay, no? Es que no prefiero adorables. ¿Sabes? Bueno, igual para empezar, igual sí. Vamos a ver. No me va a dar aerodáctil. ¿Le gustan los monstruos compactos? Sí. ¿Por qué compactos? ¿Por qué? Me parece que su monstruo ideal sería... Un limo. Yo qué sé, dame un limo. Un... Yo qué sé, tío. ¿Un Odis? Es que es tipo planta. Paso, paso, paso. Voy a echar un rato aquí, eh. Que lo sepáis. A mí dame uno de tipo fuego. Yo no puedo empezar... Pulpas, tío. No, joder. Este es un monstruo adorables entre los curtidos. No, dame uno agresivo. Dame uno agresivo. Dame uno agresivo. ¿Un monstruo de piel lisa o peludo? No, no lo quiero, no lo quiero. Peludo, dámelo peludo. Dámelo adorable y peludo. Un poquito rinco. Tipo agua, no está mal. Pero no, no, no. Quiero, quiero ver... La siguiente opción ya es la buena, porque si no, no avanzamos. Pero quiero que me dé uno tipo fuego, tío. Tiene que ver con estos adorables. No quiero, no quiero adorable. Y quiero uno de piel lisa. Voy a decirle que no, por cambiar un poco. A ver qué me da. El que me dé ya, para adelante. Total. Lo suelto, ¿no? Al PC. Un dildo. Un pepinillo guerrero. Perfecto. Es perfecto, vamos. Lo puedo cambiar más adelante. O sea, o sea, pepinillo guerré. Pepinillo guerrero, no. Pepinillo... Sí, claro, no me va a entrar. Pepinillo... Pepinillo gamer. ¿Por qué no me va a entrar juguetón? ¿O cómo? Bueno, pues pepinillo, tío. Pepinillo. Pepinillo es aún... Ah, le tenía que haber puesto pepenillo. He perdido un puesto de trabajo en la localización de los dragón, pues. Pepinillo, tío. Le podría cambiar el nombre, ¿no? Le tenía que haber puesto pepenillo, tío. La leche. Y es que después de lo de Sir Renfio, en el Threshold Cargo ya cae. O como lo jugamos cuatro pelagatos, el Threshold, pues. Uno de los mejores juegos de Nintendo 3DS que se han sacado en Switch, eh. ¿Qué me sacas ahora? Yo quiero capturar un limo. Quiero ver el sistema de combate, que eso no he visto nada. No, yo no he dicho nada, señor Moncho. Claro, juraría que he oído a alguien. Jigglypuff. Jigglypuff. Vale, vale, madre de amor hermoso. Veo que está siendo más tonta que hecha... ¿Cómo? Veo que sigue siendo más tonta que hecha por encargo. Hostia, que es muy fuerte este juego. Entre lo de ojalas muráis y eres más tonto que... Peluchi. Peluchi se llama. Vale. Listo para deslumbrar. Derrata enemigos en combate. Vale. Un limo, una buena sorpresa. Jesús, María José. Pues eso, eso es el bicho nuevo. Como está un conicornio o algo así se llamaba, ¿no? Conejocurnio o algo así. Piensa que hay muchos de ahí y son salvajes. Tienes que hacer catálogo y empezar la acción. Voy a llegar muy lejos. Vamos a ver. Bueno. No va del todo fluido. Va un poco raro. Va un poco raro. O sea, no veo que tenga caídas, pero sí es verdad que lo veo como un poco... Cuando aceleras un poquito, un poco marea. Cofre lo primero. Es lo mío. Ah, mira, podemos saltar. Ya. O sea, por un limo, ¿no? Como manda la tradición. Aparece un limo. ¿Y ahora qué pasa? Ronda 1. Dile al grupo que... Ordenes tácticas. Vale, pues. Lo típico. Pa, 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 pa. Vamos a luchar, ¿no? Vale. Luchar es ataque básico. O sea, no hay más. Vale. Órdenes. Pepenillo. Vale, pues ataque o defensa. No tiene más. Reclutar. Vale. Lo del reclutar todavía no me lo han enseñado. Entonces, de momento vamos a ir solo al ataque. Porque eso es una vez esté el bicho ya... Vaya, me he reventado, ¿no? Me dará la opción de reclutar. Que es lo que me acuerdo que pasaba con el... Con el de Nintendo DS. ¿Le puedo cambiar el nombre instantáneamente? ¿Se oye una máquina? Vale. Ahora momento de reclutar. Solo presenté a atizarle a una criatura haciéndole demostración de fuerza. Vale, pero lo podía matar. Se le podía matar. Algo había raro ahí. Es que hace años, ¿eh? Que no juego al... Al monstruo joker. Que no es ni siquiera como de la familia de esto, ¿no? Más o menos. Vale. Cambiar de... Grupo principal. Eso no me interesa. Guardar. Vale. Diario. Monstruopedia. Lista de personajes. Trucos y consejos. Vale. Trucos y consejos. Vale. A ver si me deja realizar acción. A ver si me deja cambiar. Yo creo... Ah, sí. Nombre. Nivel desbloqueo. ¿Cómo? Y la aturdidora. Más info. Vale. Es de pilar fuego. Ah, mira. Aquí tenemos la tabla de tipos. Importante esto también, ¿eh? Muy fuerte contra el agua, supongo. Contra el viento. La tierra. Explosiones. Vale. O sea, es... Yo entiendo que esto es un poco como... Claramente como en Pokémon. No hay otra. Ah, mira. Te dice además el... Bueno, 25, 50. Pues igual que en Pokémon, ¿eh? Poco efectivo. Super efectivo. O no afecta. O normal. Vale. Árbol genealógico. Vale. Esto es cuando los fusionas y pasa haciendo como... Haciendo como un árbol genealógico. Joder. Pues lo pone ahí realmente. Vale. Y no puedo hacer nada más, ¿eh? No puedo... Táctica. Dar instrucciones. Conjuros y habilidades. De momento no tenemos nada. Puntos de talento. Vamos a ir incluso mejorando... Podrías asignar a sus talentos. Lo que desbloqueará destrezas y rangos que lo harán increíbles en combate. Vale. Ya lo podemos ir mejorando al resto del equipo. Vale. Vale. Quiero capturar... A este mismo. Este que ya me ha venido. Bolifera. Ataque básico. Aquí la movida es que no podemos ver la vida que tiene. Entonces, claro. Ahí está el juego, ¿no? De... Aquí ya me lo cargo. La bolifera ha sido derrotada. Vale. Subía de nivel. Igual me daba alguna opción de... Dale a reclutar y podrás reclutarlo. Pero no me ha dicho nada. Mátalo y lo matas. Vale. Pues... Vamos a ir a por el limo, entonces. O... O el conejo. ¿Qué es eso? Vale. Son como dragones de... Son como dragones de planta, ¿no? Qué guapo. Qué chulo. Vale. Voy a darle a este. Corninejo. Eso es. Vale. Vamos a luchar. Solo le voy a dar un golpe. Y vamos a intentar reclutar. Vamos a reclutar. Coño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corninejo. Vamos a dejar así de momento. Únicamente... O sea, el porcentaje supongo que variará con el... De momento con el nivel de vida que tenga el... En el monstruo. No sé si habrá cambios de estado y así para... Para aumentar la posibilidad. Yo supongo que sí. Demonstración de fuerza. Pero eso... ¿Eso qué es? Si va a verte al terminar... Es que quiere unirse... Ah, vale. Vale, vale. Sí, sí, sí. Si resulta que no quiere unirse... Prueba a darle un bocadito. Vale. No lo muestro, pero no tengas espacio. Ir al monstruario que... El PC de Heredia. Debo tener información... Pregúntale al moncho. Vale. El PC de Bill. Heredia era la otra tía, ¿no? Heredia no. He dicho Heredia, ¿no? Es el PC de Heredia. ¿Mejor que la primavera? El otoño, ¿no? Ya está. La fresquita ya, hombre. Pero, ¿sabes? Las cosas están cambiando. Cambio climático, ¿no? Un juego naturista. Ahora es verano. ¡Hostia! ¡Ah! Con los cambios de estaciones... Cambia el entorno y puedes ir por otros sitios. O sea, ahora en verano. O sea, ahora se habrá secado seguramente alguna zona. Me mola mucho esto. Porque esto me recuerda mucho al Oracle of Seasons. Lo que pasa es que yo no decido cuándo cambiar de estación. Aquí se cambia... ¡Ah, mía, joder! Además te ponen arriba. Aquí, mira. Aquí. Ahora estamos en... Supongo que estamos en... ¿Eso es el verano? ¿Esa hoja es verano? Otoño, invierno... Hubiera elegido otro símbolo, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Un troncomóvil? Tontorrón. Tocón, tontorrón. Ya está. Este se viene al equipo. Se viene al equipo. Tocón, tontorrón. ¡Qué grande! Es que no tengo... Digo, a lo mejor si tengo algún objeto... Vale, mira. Le vamos a dar al tocón... Eso. Un trozo de carne. Y... Reclutar. Es lo mío o modo. Esto es como la zona safari de los Pokémon, ¿no? Le tiras al Efebo. Es todo muy familiar. Me gusta eso porque... Hostia, muy poco, ¿eh? O sea, son todos los... Los fills de Pokémon. Tocón, tontorrón. A ver si se queda. El tocón, tontorrón. No confundir con Luis Rubiales. Eso es otro, ¿eh? Ya otra. Juega en otra liga. Vamos para adelante. Yo quiero capturar al dragón este. ¿Qué es eso? Una piedra bonita. Un limo durmiendo. ¿Este está durmiendo? Floran... Florandrágora. Florandrágora. Bueno. Eh... Yo voy a atacar. No puedo cambiar de... O sea... ¿Atacan siempre en el mismo orden? Quiero saber eso. Ah, vale. Que atacan... Atacan solos. Vale. La táctica de cornejillo, por ejemplo. Sin piedad. Apoyar a los aliados. Tareas curativas. O no usar magia. Vale. Supongo que habrá un máximo de tres personajes. Eso no lo sé todavía. Objetos. No puedo decirle al tocón, tontorron que ataque, ¿no? Cambiar grupo. A ver. Ah, vale. Sí, sí. Vale. Vale, sí. Se ha podido hacer como listas de... Son cuatro. Podemos llevar hasta cuatro monstruos en el mismo combate. Vale. A ver, táctica. La táctica de pepinillo, ¿cuál es? A ver, eso no. Órdenes. De pepinillo. Defiéndete. Del cornejillo. Que ataque. Y del tocón, tontorron que se defienda. Luchar. No lo mates. No lo mates. Mierda. Va a ser lo del tema de fusionar y así que la verdad que me interesaría. No tengo más dragones de esos. Vale, voy a matarle rápido a este. Mira, te sale el tic como que ya lo tenemos atrapado. Guay. Bien, 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 bien. Está guay, ¿eh? Porque además se... Supongo que habrá como monstruos nuevos. No será únicamente... ¿Cómo te puedes asignar? No me da la pantalla de resultados. Puntos de talento. De pepinillo. Talentos conocidos. Potenciador de agilidad o espadachín ventoso. Espadachín ventoso, ¿no? ¿Esto qué es un ataque? Ah, puntos disponibles. Espérate. Al máximo. Quiere... Adquiere los siguientes rasgos y destocada de viento. Vale, ya hemos aprendido una... Vale, 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 vale. Espadachín ventoso. Vale, o sea, si le vamos mejorando la parte de espadachín ventoso... Vamos completando los... Las magias, ¿no? Las estas. A llegar a parte cielos que es el ataque más fuerte que tiene. Bien, 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 bien. Vale. Espadachín ventoso. Naturalista. Vale. Y estos no tienen nada, ¿no? Ya no les puedo poner nada más. Vale. Podría que haber repartido un poco, pero bueno. No hay ningún bicho nuevo. Bueno. Voy a atrapar un limo, ¿no? No se atrapa un limo, ¿no? Vamos a jugar a un... Un Dragon Quest Monster sin tener un limo en el equipo. Necesitamos un Heller. Aparece un limo. Voy a darle directamente a reclutar. Me la juego, ¿eh? Ah, vale, mira. En función del porcentaje de nuestros monstruos, supongo que del nivel de nuestros monstruos y del equipo, aumenta el rango de probabilidad. Ponía ahí veintitanto por ciento. Hostia, vale, vale. Eh, no. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Vale, ya tenemos el grupo completo. Me hubiera gustado tener al... Al... Al dragón ese, pero bueno. Vamos a ver a dónde vamos. Hay un toco en tontorron ahí también. Fierabrás. Vale. Una fierabrás. Aquí. Vale, ahora es otoño. Un montón de hojas. En absoluto va a haber un bicho ahí de abajo, ¿no? Vale. Qué guay. O sea, va cambiando como las estaciones in-game. Hostia. Hostia, mira. ¿Qué le pasa a ese? Es una decisión artística, ¿no? Que se mueva en stop motion es una decisión artística. Paz de pinillos. Vale. El diablillo. O sea, ya tenemos los monstruos. O sea, es muy Arceus en este sentido también, ¿eh? Por lo que veo. Mira los pimientos, cómo van. Estoy a cuidar ahí. Vamos a llegar a darle al turrón, como se dice. Un cuco. Espectacular, ¿eh? Míralo. Qué gordito está. Vamos para adelante. Sé que aquí me tengo que pelear con todo Dios, ¿eh? Pero voy a pasar muy fuerte. Joder, no me digas... A ver, la imagen está chula, ¿no? Le faltan texturas por todos los lados. Y sombras. Y frames. Pero bueno. La foto está para postar. Está chula. Ahora invierno, vaya. Y la cara se congela. ¿Qué habrá dentro? Caramba, menudas vistas. La cascada se ha hecho un bloque de hielo. ¿Qué habrá en esa cueva? Pues esa pregunta nos hacemos todos. Celebi. Y por ahí también se podrá ir. Vale. O sea, podemos tirarnos por ahí abajo. Volverá a ser primavera y... Vamos a ver. Ah, vale. Los calamardos estos. Pensaba que era un bicho nuevo tipo un Krabi. Yo igual me resbalaba, pero tampoco. ¿No podemos usar...? Yo supongo que sí. En algún momento de la historia utilizar monturas. Creo que en el... En el 3... De 3DS. Me suena de haber visto alguna captura de ese juego que ibas montado en... A ver. Realmente en... Prácticamente todos los Dragon Quest. No sé si todos, eh. No creo. Pero la mayoría de Dragon Quest tienen monturas. O sea. Tres viales. Vale. Calamarsito. Si lo capturo... Bueno, no lo voy a capturar. Voy a ir a tope, eh. Es que digo, si lo capturo al calamar... Le llamaría Andrés... Ante Calamaro. O Calamaro. Bueno, Calamaro. Vale. Los puntos ya me los guardaré. Vamos a ver. A ver, ¿qué hay? Nada. No sé. A ver, al final... Este tipo de reseña... No de reseña, sino de gameplays que estoy subiendo y tal. Este tipo de juegos. Es un poco para que veáis un poco las... No tanto mis impresiones y qué me parece a mí. Sino qué os parece a vosotros. Y si vais a pasar por caja... Porque recordad que este juego sale a 60 euros. Evidentemente nadie va a pagar 60 euros por este videojuego. Ni siquiera yo. No sé si lo pillaré de salida. ¿Qué es esto? Sale el... ¿Dónde está? Que es como que me están guiando por dónde ir. Uno... Creo que es el 1 de diciembre. Una fecha un tanto extraña, pero bueno. El 1 de diciembre. Precio completo. Os dirán... Y seguramente sea parte cierto. Lo que ha pasado con el Tresur. Que no lo ha comprado absolutamente nadie. Y va a ser un juego complicado de conseguir el día de mañana. A día de hoy. Y no habiendo pasado todavía un año de la salida del Tresur. Es un videojuego que todavía se puede conseguir a buen precio. Rollo 40-50 euros lo puedes conseguir el Tresur. Además lo tenéis en PC. Para quien lo prefiera. Yo creo que a este juego le puede pasar un poco lo mismo. Lo que yo le veo a este juego. Es un poco lo que le vi en su día a Monster Hunter Stories 2. Que era también un juego de Monster Hunter. Se veía infinitamente mejor que esto. También os digo. Pero creo que las mecánicas jugables que propone esta saga. Este juego. Son mejores que las que tiene el Monster Hunter. Pues ya digo. Es mucho más Pokémon que... Es más Pokémon que el propio Pokémon. Prácticamente. Vale. No sé si en invierno no había música. Puede ser. Claro es que al haber fallecido el compositor de Dragon Quest. Pues igual hay zonas de los juegos en las que no hay música. Porque claro ya no está. Entonces como lo va a hacer. No va a regresar de entre los muertos. No va... Koichi Sujiyama. Lo siento mucho. No va a volver. Del mismísimo infierno japonés. En el que seguramente esté. Para componerte un temita de invierno en este juego. Vale. Saru aprende tele-regreso. Te permite regresar a la velocidad del rey. A cualquier lugar que hayas visitado. No va a volver. A tal vez. Pursa ZL. Ahora voy a usarlo. A ver. A ver. No me deja saltar directamente. He tocado ahora. celta minis cap un juegazo ya os advierto el tipo de caja llanuras bosque o cutre no algunas cositas bastante cutre de hecho esto es zl zoom esto no es el zoom esto es el mapa voy a seguir avanzando quiero seguir capturando bichos es que ya digo si no sé si pillaron el juego de salida porque ya digo son para 60 pavos no tengo a cenizia kits al lado para irme a comprar a un ningún fnac bulbo lunar cual entonces supongo que me va más es que en diciembre pues en diciembre realmente no sale nada y ya hemos finiquitado todo no sé ya veréis lo que hago un cáterpi es un cáterpi pero pero enfadado además vamos a enfrentar porque me ha venido por detrás persiguiendo a mí combates dobles pulso aceptarle durante como te voy a dedicar por dos la velocidad de la acción gracias cambiar velocidad de combate no tengo que tener apretado directamente le das vale vamos a intentar reclutarlo a ver cómo va la oruga asesina 73% parece como se llamaba el de bichos el la oruga la oruga de bichos como se llamaba tiene un nombre así como muy de persona no me acuerdo un amor final me sale es link y pero es link y es el perro de toy story no tiene nada vea que es planada ese es el típico juego de playstation 2 con emulador rescalado a 4k si queréis y que dices ostras comparativa con lo de ahora y le ponen unos gráficos como de final fantasy 7 remake y así lo de que los árboles broten automáticamente no es pop y vale es un tipo de árbol que crece únicamente en este juego pues de hecho son sólo dos el amarillo el son tres no el amarillo el rosa y el verde únicamente un tipo de texto bueno pues sí más vamos a dejar por aquí el gameplay tampoco voy a estenderme mucho más porque no sé hasta dónde hay que habrá que ir es que tampoco quiero que salga el esté muy largo yo simplemente para que veáis un poquito como como se juega pues su función habitual del juego que va a ser va a ser esto hostia algo que me reviente vamos a por él y ya lo dejamos para la demo tiene pinta de más de ser extensa y además tienen monstruos extremadamente fuertes en tu aventura si luego reclutar los contarás con aliados muy poderosos pero primero tendrás que vencerlos vale estocada de viento que no hemos visto todavía la animación el resto que ataque y a luchar hostias a no le puedo reclutar y no podemos escapar a mí me viene automáticamente hostia se agradece durante el combate un monstruo entra de vez en cuando en un estado frenético durante tres segundos mientras tú en ese estado frenético aumentará el atributo si, si, te va a hacer mucha falta de hecho igual alguna algún tipo de indicador más que el del sentido común que yo pueda aportar de decir, bueno, hay un ciclope me va a reventar, ¿no? pero podría darme algún indicador de peligro soy bien recibido en la casa del padre perfecto perfecto bueno, creo que el juego cumple con con lo que se espera de él bueno a ver evidentemente a nivel gráfico al juego le diría que hasta le cuesta un poco ¿vale? no va fluido los 30 frames no van fluidos tampoco estáis viendo de que sea una cosa molesta o sea, al final es un juego muy de portátil muy de hacer combates por turnos muy de mundo de Toriyama y Dragon Quest por esa parte no me voy a preocupar a nivel de gameplay creo que han avanzado y que es bastante adictivo y que puede llegar a ser a cumplir bastante bien ese objetivo y bueno a nivel de historia pues no me atrevo a hacer ninguna valoración porque bueno y de hecho estoy diciendo lo del gameplay aún faltando todavía un tramo bastante extenso de de lo que todavía tiene que evolucionar el sistema de combat pero bueno las habilidades se mejoran es que al final si habéis jugado un Dragon Quest yo creo que se parece un poco con esa estética con ese tipo de de jugabilidad a mí me está gustando bastante no lo digo por cumplir de verdad que es el tipo el tipo el tipo de juego que a mí me me llama la atención claro el el 3 sur era un planteamiento totalmente diferente era prácticamente 100% exploración luego tenía una parte de de combate pero bueno yo creo que este cumple con lo que con lo que se le promete con lo que promete oruga asesina así que nada la gente lo ha dicho pues vamos a dejarlo por aquí me gustaría seguir grabando más pero es que ya llevo casi una hora de de grabación los pozos de Tios Rote Kingdom no tienen parangol que hace esta señora aquí como se ha caído aquí los elfos antes vivían cerca de población al noreste pero eso nos hace ya mucho tiempo porque los humanos los expulsaron a romper jarrones lo ha dicho gente aquí veis un poco lo que lo que hay un abrazo muy fuerte una abrazada terriblemente grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao ahora le voy a dar aquí así no tengo que editar el vídeo gracias